Hoy en este programa Muchas gracias a todos los compañeros, a todos los compañeros, a todos los compañeros a todos los compañeros Láser, muchas gracias por este espacio que nos ha invitado para poder grabar un poquito con toda la banda En este lugar estamos de pieza, estamos de un tema que estamos resejando el gran plan de Puebla Nueva, aquí en este lugar Estamos listos, estamos totalmente bien por los buenos seres Vamos a lanzar A nombre de Gémenes Contralantes, película A toda la banda que nos acompaña, la banda que está con nosotros ya en este programa La gente que está con la puerta afuera, queremos invitarla Pues a que coge su boleto porque hoy, pues al menos vamos a iniciar A apenas vamos a comenzar a calentar botones Entonces va el programa para la banda que ya está con nosotros en esta noche especial Y a todos nosotros preparados de a noches y en fríos Vamos a comenzar a calentar botones, vamos a iniciar Vamos a comenzar a calentar botones de esa forma ahora, la gente bailadora y gozadora que ya nos acompaña Dentro de este programa especial, vamos a arrancar esa forma para que el set comienza a bailar Salmosito de la música, que esta noche hemos preparado para la gente de ese lugar que está en Mantenes Lagos Y sobre todo la gente de ese lugar, hoy nos acompaña Vamos a comenzar a calentar botones de esa forma, vamos a iniciar de una forma sumamente especial para usted Que vino a bailar Así iniciamos con Con sabor Vamos a iniciar Vamos a iniciar Esa noche que no participa ya no hay Vamos a iniciar de vamos a chino mayor La versión de Spermi Vamos a iniciar ... Vamos a iniciar ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solozón! 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 ¡Oscar Dorante, Caliula! ¡Hey! ¡Hey!